Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vivo Vivo TV. El tema nuestro, lo reitero, una y otra vez es el teatro, la danza, las artes escénicas en realidad de los creadores de nuestro país. Numerosos y talentosos. Por eso el espacio detrás de las máscaras permite conocer sus procesos de reflexión, de indagación, las ideas, los sueños que tienen desde el punto de vista artístico y cómo se materializan en las salas de nuestro país. Esta obra necesita una mayor concentración, a pesar de que el tema ronda por el feminismo, un tema que muchas veces hemos tocado aquí en Detrás de las Máscaras. Pero esta vez a través de una especie de contradicción que nos cuenta, que nos narra la historia de esta obra. Para eso estamos con nuestros invitados que estén aquí frente a mí, expectantes para iniciar nuestra conversación. Y ellos nos van a resolver y nos van a aclarar precisamente todo el sentido de esta obra. Su historia, su fábula, su texto, pero al mismo tiempo el sentido que ellos le dan a esta propuesta. Las reglas universales. 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 ¡Abre la puerta, weón! ¡Abre la puerta, loco con chiquimadre! ¡Abre ahora, ahorita, weón! ¡Abre la puerta, weón! En Detrás de las Máscaras estamos y vamos a iniciar en este instante la conversación sobre esta obra que muchas imágenes no antecedieron, Las Reglas Universales. Un título que también envuelve, podríamos decir, una enorme profundidad, ¿cierto? Como el mar, pero hasta el mismo tiempo con una superficie que vamos a tratar de describir durante la conversación para conocer justamente su profundidad y sentido. Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, Daniela Contera Vosich, dramaturga y codirectora de Las Reglas Universales. Y también, por supuesto, a Nicolás Zapata, diseñador integral de este montaje. Incluye, por supuesto, escenografía, iluminación, sonido. Claro, no sonido. ¿El sonido? Tenemos otro diseñador. Bueno. Hay otros que son más integrales, entonces, porque incluye todo, en algunos casos. Bueno, bienvenidos a Detrás de las Máscaras. Y espero que esta conversación sobre este tema, que ronda, como decía yo, el feminismo, o tiene que ver directamente, esencialmente, con eso. Partamos como lo hacemos habitualmente. Aludamos a la historia que hay, a la historia que ustedes cuentan. Después vamos a ir viendo su entorno, sus conexiones. Tienen muchas conexiones, por supuesto, con todo, creo yo, con todo, absolutamente con todo lo que existe. Y al mismo tiempo, los procedimientos que usted ha utilizado. Y los que le ha costado, por supuesto, porque hacer una obra no es un chiste. Daniela. Mucho trabajo, de hecho. Mucho trabajo. Bueno, aclarar que somos una compañía que trabajamos de jerarquizadamente y de manera transmedial. Compañía Teatro Sigilo. Yo vengo en representación del equipo de dirección. Soy la dramaturga, pero somos cuatro directoras. Y, bueno, Nicolás Zapata, que es diseñador integral. Y Octavio Oshik, que es diseñador sonoro. Y, bueno, en conjunto igual creamos todo desde un universo bastante ahí tratando de contaminar los medios. Y, bueno, en relación a la historia en sí... Sí, perdón, por eso. Sí. Es que quería aclararlo. Bueno, la historia en sí se trata de una mujer que recuerda un hecho traumático de su época de adolescente. Donde, estilo road movie, se recuerda de un viaje que hizo cuando hizo de joven con una amiga que quedó embarazada sin quererlo, de alguna forma. Y cómo atraviesa traumáticamente este momento... No sé si es un spoiler, pero en el fondo como de alguna... Claro, porque la historia trata de cómo ellas, entre comillas, al romper reglas que se esperan de las mujeres, terminan pagándolo muy caro como ha sido una... Como ha sido durante la historia. Durante toda la historia, exacto. O sea, son reglas universales que se aplican discriminadamente a las mujeres, que no se aplican al hombre. Sí, y que de hecho está inspirado, como el nombre del título de la obra, en las reglas de Bechdel, que habla de la representatividad, de la representación, cómo se representan las mujeres en el cine, en la televisión, en los medios, donde generalmente las mujeres nunca tienen un rol más allá del meramente como el ser mujer, como también se llama el síndrome de la pitufina, donde en el fondo es como tú eres mujer, pero nunca hay dos mujeres que hablan entre sí, que desarrollan un conflicto sustancial sin que esté vinculado a un varón. O sea, pero lo dice, alude a que siempre se les representa desde el punto de vista del sexo de ellas, de su cuerpo, mirado desde un punto de vista sexual, exclusivamente. O sea, es que es un poco más que eso, como que ni siquiera es porque sean objetualizadas, sino que también porque no tienen sustancia sus personajes. Entonces, estas reglas, que son de los años 80, y que evalúan como las películas, dicen que en el fondo, siempre cuando había una mujer en escena, aparecía sin tener ningún rol relevante en la película, sino que solamente era la mujer. Por ejemplo, la pitufina, todos los pitufos tienen sus propias particularidades, no sé, pitufo... Ella se auto-representan como... Como mujer. Ser mujer es su característica. Y tampoco tiene otras mujeres para interactuar, ni problemas reales, sino que solo está ahí como domés, ¿cómo se dice? Como un decorado. Como un decorado, exacto. No tiene más capas. No tiene más capas que solo ser mujer. Entonces, ese es un problema, algo que se busca problematizar, a propósito que también la obra está situada a fines del año 80. Ya, correcto. Nicolás, augundo un poquito en este concepto, rozando un poquito el trabajo, sin tanto detalle respecto al trabajo de diseño, pero algunas compañías que han venido de mujeres son exclusivamente mujeres y no hay hombres, ¿cierto? En este caso estás tú y me parece que hay otra persona. Octavio. Comparte plenamente esa mirada. ¿Cómo se conectan visiones, ¿cierto? Claro. Perteneciendo a sexos distintos. Sí, o sea, si bien me veo como un hombre heterosexual cis, no me adscribo completamente a ciertos cánones que significan ser hombre en esta sociedad, pero de todas formas estoy adscrito a los privilegios y las condiciones favorables que han estado hacia mí. Entonces, también siempre hay un tema dentro del teatro, más allá del feminismo, sino de cualquier problemática, cómo hablar de algo que no se es o de lo que no se pertenece. Y yo no creo que no se pueda hablar, pero de lo que hay que hablar es de la distancia que uno tiene con ella. Entonces, parte del proceso que vivimos con las chicas tiene que ver con eso, con haber entendido que tanto yo como Octavio tenemos una distancia frente al problema, no estamos sujetos a las mismas problemáticas. ¿Y no tendrían por qué estarlo? ¿O piensas tú que deberían estarlo? Porque me da la impresión que podría pensar eso. Creo que nadie debería estar sujeto a condiciones negativas por sexo, género o lo que sea. Pero más allá de eso, creo que es importante hablar de la distancia que uno tiene frente a las problemáticas, más allá de la problemática. Que pasa mucho de repente en el teatro que se habla, por ejemplo, no sé, de la pobreza, haciendo que la gente nunca ha sido pobre, los que están haciendo esa, como la puesta en escena. Pero no es que no se pueda hablar de las cosas, es que uno tiene que hablar de la distancia que tiene con el lugar. Y eso pasa, por ejemplo, en esta obra que estamos, claro, hay un, medio spoiler, hay una escena muy fuerte de violación, y desde el diseño escénico fue como, y desde el diseño sonoro, no podemos representar esto, no podemos hacer la mímica de esto. Yo tengo que hablar de la distancia que tengo con este problema. Perdona, es que aclarar un poquito, don Nicolás, mira, que cuando uno habla de distancia puede entenderlo en dos sentidos, ¿cierto? Una distancia geográfica, de metro, porque está en situaciones de cualquier tipo distinta, y hay una distancia, lo que lo impide el encuentro. O sea, puede estar la mirada, puede estar el puente, pero otra es distancia cuando dice, las clases sociales, hay una distancia distinta, hay un alejamiento consciente de que no quiero estar contigo. También se puede entender como distancia. En ese sentido lo entendía cuando tú decías, hay una distancia, como hombre tenemos una distancia... No, hay una distancia de respetar, no, al contrario, hay una distancia de entender que hay un montón de privilegios, y un montón de otras cosas que te separan del evento, y obviamente tú no puedes hablar con la misma propiedad que hablaría una persona a la que estás sometida. Pero eso no quita que tú puedas hablar del tema, pero tiene que ver con tu lugar en relación a ese tema. Y, por ejemplo, una decisión de diseño escénico que fue, frente a la violación, no voy a representar nada. Entonces, lumínicamente, solo hay un foco enfocado en una cara de una persona que está narrando el hecho, porque no me corresponde a mí. Y esas son como parte de las decisiones que hay que tomar cuando uno, como no pertenece en el fondo a la problemática misma que se está trabajando, sin necesidad de que por ello no pueda trabajar en esa problemática. Pero tiene que ver con eso. Te lo preguntaba también, porque han habido obras dirigidas por hombres, hablando del tema de las mujeres, y algunas mujeres han dicho, no tienen ningún derecho a hablar. ¿Qué tenés que meterte a hablar de mujeres? Nosotros, queremos nosotros hablar por nosotras mismas, nos aceptamos intermediación, aunque tengas muy buena intención, aunque seas muy buena onda. Claro. Ese es uno de los grandes temas contemporáneos. Porque ahora, que además también convivimos en muchas comunidades que estamos todas cómodas de alguna forma, tenemos muchas diferencias, pero también tenemos cosas en común, como que siempre estamos pensando en las distancias que tenemos con esas comunidades, y somos parte, pero hasta qué punto existe esa conciencia constante de esa forma de abordarlo. Entonces, la obra, para ello entendiendo que no hemos podido ver esta obra, la desobediencia es una conducta positiva frente a las leyes universales que se aplican. Eso es lo que yo quiero entender. Claro, es una ironía. En el fondo, lo que está tratando de abordar la obra, de alguna forma, es cómo dos mujeres. Es un poco como lo que pasa cuando siempre, en las noticias, si a una mujer le pasa algo, siempre la culpa va a ser de ella, que tiene que ver con todo este gran fenómeno que sucedió, cierto palestallido, con las chicas de las tesis. Es algo que venimos hablando, yo creo, que en la sociedad desde hace un tiempo hasta ahora, y que la desobediencia aparece como un concepto donde las mujeres, al traspasar esas barreras y hacer cosas que no corresponden y que están en la esfera pública, por supuesto que terminan pagando costos sociales. Ahora, igual la historia es una historia contada como muy una fábula, muy novelita, como tiene humor, tiene momentos muy dramáticos, muy terroríficos también, pero tiene una línea, digamos, narrativa muy aristotélica. Claro, la desobediencia yo la entiendo, siempre la he entendido como un elemento positivo, siempre, cierto, incluso más allá de las circunstancias en que uno vive, la desobediencia civil en el plano político, la desobediencia social y civil, por ejemplo, que se expresó en lo que tú recordabas de la pandemia, del detallido, una desobediencia completa, incluso hasta una desobediencia de los partidos políticos que estaban, que generalmente controlaban las movilizaciones masivas. Entonces, en ese sentido, y claro, y así como si se desobedecen las leyes sociales desde el punto de vista de la intervención política, existen leyes que te lo aplican, que te cercenan, que te coartan, que te reprimen, que reprimen. Eso pasa también, por supuesto, en ese sentido lo entiendo históricamente. Bueno, de ahí viene el trauma histórico que también ustedes mencionan como un elemento importante de sentido en esta obra. Conversa un poco, por favor, Nicolás. Sí, o sea, parte del proceso de investigación tuvo que ver mucho con entender lo que tú hablas un poco de desobediencia, tiene que ver con también poner de manifiesto que hay una estructura hegemónica que está generando un, en el fondo, un campo semántico gigante y simbólico que está generando una, en el fondo, una prisión para ciertos grupos, ciertas personas, y hay problemáticas que han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, lo conversábamos, pero igual, dentro del proceso de investigación, lo que maneja más el tema, Dani, como de la primera obra escrita por una mujer, ¿de qué habla, precisamente? Claro, sí, que nosotros hicimos una investigación previa que fue financiada con un Fondart, de hecho, en la pandemia, en medio de la pandemia, por Zoom. O sea, toda la investigación fue por Zoom, estuvimos invitados para que, en el fondo, hicimos clases públicas, compartidas, conversatorias y todo. Y claro, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención era que este trauma histórico es un trauma que atraviesa desde la primera obra registrada, escrita por una mujer, que es de una monja austríaca, austríaca-alemana, que ella escribió acerca de la violación y de la imposibilidad de no ser violada. Y es un tema que, hasta el día de hoy, no se resuelve. No se resuelve, es un tema vigente, absolutamente. Exacto. Mira, vamos a continuar con ese tema, pero hemos avanzado el tiempo, ¿cierto? Sí. Y hay que hacer una pausa obligada y necesaria. Y volvemos. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM. De lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Continuamos acá en Detrás de las Máscaras, en BioBio TV, Radio BioBio, biobiochile.cl, conversando con integrante de la compañía teatro Sigilo, son Sigilo, Nicolás Zapata, el diseñador integral, y Daniela Contera Bosich, dramaturga y codirectora. Estabas planteando una cosa bien interesante que tiene que ver con lo que vamos a continuar en nuestro diálogo acá. Es raro, aparece como raro, como un escándalo en el fondo, que recién en la edad media, ¿cierto?, apareciera, hay el vestigio de la primera mujer dramaturga que habla sobre el tema de la violación a una mujer. Continúa, por favor, describiendo esa situación. ¿Qué refleja para ti eso? ¿Qué representa para ti eso? O sea, más bien es algo que investigamos, como te estaba contando, y eso es un disparador que, en el fondo, yo creo que tal vez aparece de alguna forma en la obra, tal vez no, pero en el fondo lo que te señalaba era que, claro, a nosotras nos interesaba mucho poder generar una obra que problematizar el cómo se puede representar eso, porque es como inabordable, o sea, cómo lo podemos hacer. Y, de hecho, por eso la propuesta es también desde, porque también aborda desde la memoria, hay algo muy de instalación. Y si tú vas a ver la obra, que ojalá vayas, en el fondo vas a ver que es como un museo. Hay una propuesta muy museológica y también muy de medios que se van contaminando. Y hay una línea que no se traspasa, que tiene que ver con el pasado. Entonces, como uno recuerda, también está puesto... A través de objetos, imágenes... Exacto, vestuarios o personajes que eres tú misma en el pasado y cómo eso se multiplica. De hecho, las actrices están multiplicadas. Dos y dos hacen el mismo personaje, pero el recuerdo está como fragmentado. Hay una imposibilidad de acceder a ese recuerdo traumático. Y eso también es súper interesante porque tiene un aspecto como muy al principio de la obra más gracioso, más como lúdico, y después se va tornando más ominoso, como una pesadilla. Entonces, es un viaje bastante interesante para... Y todo dependiendo de la memoria. Exacto. Del recuerdo real, de lo que acumuló la persona. Claro, y alguien que está en el presente, digamos. La protagonista de la mujer que está en el presente recordando y haciendo un análisis también de cómo ese recuerdo lo tiene desde ahora, pero está en tensión con la forma en la que pensaba en ese momento, en el que no tenía las herramientas que tiene ahora para pensar. Es como esa distancia que estamos hablando, como nosotros no recordamos de una manera... recordamos desde el hoy. Claro. No recordamos cómo vivíamos exactamente. Incluso entre mujeres. Inventamos. Incluso la distancia está entre una mujer y otra. O sea, porque también es una experiencia distinta. Son intransferibles, al final de cuentas, cada experiencia, ¿no es cierto? Y uno, aunque se esfuerce en contar con detalle lo que a uno le ha pasado, no puede repetir esa metodología en relación a la experiencia de otro. Bueno, el diseño es siempre el que viene a resolver en este caso. Es fundamental en ese sentido porque busca los mecanismos, los caminos, los procedimientos para tratar de, entre comillas, representar lo irrepresentable. Claro. Algo cuéntanos respecto de eso. La parte técnica, artística, que es importantísima en la producción de una obra de teatro. Sí, básicamente fue tratar de hacer esa misma bajada a todo este contenido teórico que investigamos, a todo este, en el fondo, la memoria traumática de un hecho traumático histórico común, como en todos los cuerpos feminizados, que es como la temática de la violación, por ejemplo. Y tiene que ver con eso, con tratar de representar un poco esa historia y también representar el espacio de memoria, el espacio de recuerdo y cómo funciona en la cabeza. Como decía Dani, básicamente uno cuando recuerda, tiene las cosas más o menos como instalativas, como si fuera un museo. Uno tiene ciertas cosas más sacralizadas, ciertas cosas como más guardadas y contenidas y la puesta en escena trató de guardarse así. De que la zona en el fondo que representa lo que se está recordando es una instalación museográfica con objetos que están puestos propiamente tal. Nadie recuerda todo de un hecho que le pasó, ¿cierto? Y eso es bonito porque el espacio de atrás precisamente permite que surjan acciones o surjan ideas que no necesariamente están siendo las que se están recordando adelante, que es el espacio donde está el presente que está recordando. Entonces también es un espacio de no control. Es un espacio que, como hay un texto que dice una actriz, que en los sueños está la verdad, porque es el espacio donde uno no tiene control. Claro, claro, no hay conciencia. No está la conciencia activa, digamos, si está dormido, si está ensuñado, claro, y se registra y se extrae a través de otros mecanismos, ¿cierto? Claro. Que salen del inconsciente, esa información sale del inconsciente, ¿cómo se llama el asunto, la introspección? ¿Y cómo se llama lo de Freud? Como el subconsciente. Claro, el subconsciente, claro. Claro. El subconsciente busca, se hurga, la hipnosis también, las regresiones que dicen que se busca. Claro, ahí no hay manera de distorsionar nada. Claro, pero hay un juego constante entre eso, en el fondo, entre lo que se recuerda y cómo se representa lo que se recuerda. Y ahí es donde es importante, por ejemplo, dentro del diseño, la pregunta sobre cómo recuerdo un hecho traumático como una violación. Cómo represento un hecho que probablemente en la cabeza de una persona ya está un poco velado por el trauma, lo que significa el trauma. Ahí también lo bueno es que en la investigación tuvimos el apoyo como de personas más ligadas al área de la psicología, de la psiquiatría. Entonces también hay cómo andar en un hecho traumático, cómo se vela eso, cómo te representa una memoria de algo que en una cabeza está velado por mecanismos de autodefensa, en el fondo. Claro, lo quiere recordar. Claro. Se revictimiza, como se dice, a nivel judicial. Entonces ahí, por ejemplo, fue una decisión muy consciente de no re-victimizar en esa escena y precisamente es una luz muy puntual en tu rostro mientras tú estás diciendo una escena muy fuerte. Porque no podemos representar eso. Es abyecto. Sería un morbo. Un morbo. Un algo adicional, algo que es tan... Por sí solo. Claro. Claro. Ahora, la memoria siempre. La memoria no es voluntaria, pero como por todos esos procedimientos internos que uno no controla, se va a fragmentar, se esconde fragmentadamente. Algunas zonas uno las tiene conscientes, los subconscientes no. ¿Cómo se protege el investigador de la distorsión que provoca justamente un trauma? El trauma incluye un factor distorsionador del recuerdo, de la memoria. ¿Cómo se protege eso? ¿Conversaron eso? A mí siempre me ha interesado ese plano. ¿Cómo? ¿Qué criterio de veracidad, de credibilidad? Ah, del mismo intérprete. Claro, exactamente. Justo yo no estoy en esas escenas actuando. Entonces, para mí es difícil, pero sí, Constanza Sepúlveda y Florencia Pastor, que son las que están en ese momento, como relatando el momento, si han llorado, o sea, de alguna forma como que igual se afectan igualmente. Aunque no hayan sido víctimas ellos, aunque no hayan sido víctimas, el impacto puede ser exactamente igual. No, el encarnar, digamos, el momento. Sin embargo, también, al no ser, o sea, bueno, es que es difícil de explicar, tenés que ir a verla ahora. Porque está muy mediado, hay una parte previa al relato de la violación, que está cero mediada, o sea, que está muy mediada, con micrófonos, con personajes, con mucho ruido. Entonces, también hay poco espacio como para lo emotivo. Y yo creo que hay una intencionalidad ahí también, de no entrar en esos espacios, sino que dejarlo como a una lectura como pura. Claro, o sea, que no intervenga la parte como emotiva, llorona, que conmueva, que impida conocer o relacionarse. Aunque igual el público se ha visto muy conmocionado, pero para las actrices requiere una técnica muy particular, tanto de disociación como de exceso, también de medio. Entonces, igual se genera una distancia emocional donde creo que ellas han podido como estar protegidas, como intérpretes, de afectarse tanto. Sí, porque además, como tú decías, claro, no necesariamente alguien tiene que ser víctima de lo mismo para poder sentirlo, pero también estamos hablando de un tema donde la violación es un punto cúlmine de una serie de violaciones simbólicas, físicas, concretas o no, y las actrices, obviamente, como cuerpo feminizado, lo han vivido también en carne propia de diferentes formas. Y lo peor de todo, quizá, es que a pesar de todos los casos que han habido de los que se ha conversado, siempre se dice, o sea, siempre se le asigna una responsabilidad importante, no tan, tal vez no verbalizada, a la mujer como responsable de ese asunto, de eso, al margen de que si ha contribuido o no, ¿te das cuenta? O sea, ¿me entiendes? Sí, es como algo ya inconsciente. Es claro, como... Una regla universal. Sí, así, o sea, no sé, tiene que andar con una burca, o sea, es... Y ni siquiera si está con una burca. Tampoco, claro. Claro, claro. Pero exacto, es lo que dices, como el personaje igual, obviamente, se va a hacer la pregunta, pero porque también convive con ese trauma de una manera... Yo creo que cualquier mujer que ha atravesado, y que yo creo que somos todas, ha atravesado momentos como de alta tensión de riesgo, o de situación de vulnerabilidad, o de amenaza siempre, de susto, que pueda ser posible. Inmediatamente tú dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué salí de noche? ¿Por qué no llame a nadie? ¿Por qué no...? Uno se hace esas preguntas y eso aparece evidenciado, porque es algo que nos atraviesa. Sí. Las reglas universales, hay que romperlas. Todas las reglas, en la ciencia, en la biología, se han roto. Miles de reglas que aparecían. Paradigmas. Claro. La historia, indudablemente, va a reubicar este tema, y la ruptura, la desobediencia, frente a estas reglas de carácter universal, se va a mirar así como si fuera una época histórica. En el Teatro del Puente, Parque Forestal sin número, ahí entre Pío Nono, cerca de Pío Nono, una cuadra de Pío Nono, el Puente de Pío Nono. Entre Purísima y Pío Nono. De miércoles a domingo, y va a estar ahí hasta el 3 de septiembre, quedan pocas funciones, este fin de semana y el próximo. Exacto. Este fin de semana, cinco funciones, de miércoles a domingo, y luego el siguiente fin de semana, de miércoles a sábado. Las reglas universales. Gracias por la conversación, Daniela. Gracias, Nicolás. Gracias a ti, Lopoldo. Que les vaya en este último fin de semana espectacular. Quedas invitadísimo. Cómo no. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vivo Vivo TV. Vaya al teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!